Si se hace un puente del color de sus dientes, puede ser de porcelana sobre metal o con los nuevos avances tecnológicos, podría ser un puente hecho completamente de porcelana. Para que fueran lo suficientemente fuertes y resistieran la fuerza masticatoria, los puentes de porcelana se hacían sobre una base de metal. Si alguna vez ha notado una línea oscura en el borde de un puente, ahora ya sabe qué es, el metal oscuro en el interior de la porcelana. Con la nueva tecnología en adhesivos y materiales de porcelana, se pueden construir puentes completamente de porcelana. Los puentes de porcelana son tan translúcidos que es difícil distinguirlos de los dientes naturales. Sin el metal, se elimina el problema de la línea oscura en el borde de las encías. Esto nos permite colocar el borde del puente sobre la línea de las encías. Cuando quiera mejorar su sonrisa, un puente de porcelana será la mejor elección en cuanto a belleza y apariencia natural.